Bueno, ¿qué pasó ese fin de semana? ¿Cómo les tocó los controles? ¿La gente salió más o salió menos? Bueno, desde el día viernes el señor Intendente decretó la prohibición del uso de las plazas. Esto regó un alto acatamiento. La fundamentación de esta medida es que en estos lugares públicos, que en los fines de semana anteriores había una concurrencia de gente, es que no se puede tener la trasladividad que sí se tiene en los locales comerciales. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que está pasando en toda la provincia, se ha decidido tomar una serie de medidas necesarias para comunicarse, y la comunidad de clientes, una situación de las comunidades comerciales, como la ciudad, la gente se ha enviado mensajes, se ha visto una discusión, de las personas, y el sábado, y el viernes, sábado, y el domingo, la concurrencia de los bares fue menor. Nosotros ahora estamos programando una serie de reuniones para los públicos comerciales donde se van a tomar algunas medidas de restricción en cuanto a la cantidad de gente que se van a los locales. ¿Qué pasó en los supermercados? Los supermercados van a tener la discusión de las personas, los controles de trasladividad siempre son muy completos, en los comunidades comerciales las personas no pueden viajar si han perdido protección, la trasladividad debe ser concentrada en el Congreso, son locales comerciales que la gran mayoría cumplen con las medidas, no obstante, se han realizado hasta la discusión de la mayoría cumplen con las medidas. ¿Qué pasa cuando entran en un local y no coincide el número de documento con el que está dentro? En el mismo momento, cuando hay un error en el documento, la responsabilidad cae en el nombre de la persona, cuando la persona no está registrada, cuando hay una responsabilidad, la responsabilidad cae en los 6, y se está en la misma acta. ¿Hubiera alguno de los datos, ya sea el documento, el número de teléfono, la dirección, tiene sanción? Sí, tiene sanción para los consiguientes, porque tiene su responsabilidad, el consiguiente de este rubro, de todos los rubros, tiene que garantizar la correcta de la fecha del acta de trasladividad. Muy bien, muchas gracias. De nada, muy bien. Buen día, la palabra entonces de Elio Sepulia. Si se puede ver, chicos, acá, la plaza San Martín de Villa Merced está totalmente cerrada, vallada. Bien. En la parte de los pasillos está directamente con vallas, y en la parte de los otros está con las cintas de defensa civil, que es lo que marca en definitiva que no se puede concurrir a los espacios públicos. Es una decisión por parte del Intendente Municipal, Maximiliano Frontera, que estableció que no pueden ir a los espacios públicos, o sea, a las plazas y también costanera Río Quinto. Vane, ¿a partir de las cero no se puede circular en Villa Mercedes? A partir de las cero horas no se puede circular, no, no está todavía esa medida. ¿Todavía no está implementada? No, todavía no tenemos nada. Bien. Sabemos que hay reuniones permanentemente por parte del Intendente Municipal junto a todo su gabinete para establecer las próximas medidas a seguir de acuerdo a los casos que ocurren en Villa Mercedes de COVID-19. Bien. Con respecto a los trabajadores de OCA de Villa Mercedes, ¿qué se sabe? Bueno, con respecto a los trabajadores de OCA, te cuento que lamentablemente, bueno, los chicos les fue bien a aquellos que hicieron el hisopado, que eran 25, les fue bien a los 25, salió todo bien, gracias a Dios, a los 25. Bien, bien, bien. Hubo un caso en la empresa de Maastricht, que es del frigorífico de aquí, del sector de deposte, que sí dio positivo. Bueno, es para seguirlo. Para seguirlo y seguramente... Sí, en todos los casos, lamentablemente es así. Claro, bueno, es así entonces. Es así y seguramente... La comunicación oficial también del Comité de Crisis. ¿Por qué te digo esto? Porque todos nos basamos en la comunicación oficial de San Luis. Sí, por supuesto. Por supuesto. Exactamente, Vane. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Chicos, un gusto estar en contacto con ustedes, como siempre. Un cariño, Vane. Buena jornada, Vane. Genia, gracias. 94.5 en Villa Mercedes, la CINOS. Ahí va, Vane. Gracias, un abrazo grande. Chao, chao. Vanessa Escudero, desde...